El cariño que yo te di Nunca a nadie se lo ofrecí Yo no quiero saber de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné Y los vicios también dejé Yo no quiero saber de mí Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor El cariño que yo te di El cariño que yo te di Nunca a nadie se lo ofrecí Yo no quiero saber de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné Y los vicios también dejé Yo no quiero saber de mí Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Ay, 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 ay Ay, 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 ay